Así que, va a haber una más Para redimirnos de esa run de mierda, así que, quiero 5 ¿Me salieron 5 anuncios? A ver, yo puse 2 minutos, pero claro A veces, 2 minutos de anuncios, pues... Puse los 2 minutos de anuncios Hombre, pero míralos en... Míralos en Youtube, cuando los subamos, copito O bueno, haz lo que quieras, pero pues... A mí me gusta más ver resubidos en Youtube O sea, creo que Twitch no va muy bien para los resubidos Pero bueno, gente que le gusta ver los resubidos Sí, parece que les ha salido a todo el mundo los 5 anuncios O sea, he puesto... He puesto 120 segundos O sea, 2 minutos de anuncios Que bueno, no he puesto ningún anuncio en toda la puta tarde Llevo 4 horas, o sea, quiero decir... No pasa nada, ¿no? Bueno, eso se está quejando Juan Juanu, trágate los anuncios No seas mala persona Small Rock Venga, va No debería, pero... A ver, no pasa nada Pues simplemente son anuncios y ya está Oh, oh, mamá Oh, oh, mamá Empieza bien la cosa Ojo, y un poco más y llegamos a la movida, ¿eh? Llegamos a la Black Candy Mi consejo es que rompas las runes, Miguel O sea, rompe el puto grid porque da asco O sea, yo lo hago o no lo hago, ¿vale? Pero mi consejo es que rompas el grid de moda ¿Por qué? Te lo vas a pasar más fácil Te lo vas a pasar más bien Te lo vas a pasar antes Y vas a poder meter más máquinas Más monedas en la máquina, perdón O sea... Mi consejo es que sigas rompiéndolo con el de 20, sí Ese es mi consejo Un tetochetado Y ya está Fernet con coca o con pepsi No, toma Fernet Sabe a hierros La verdad Sabe como morder Una reja Sabe a hierros Eso o eres argentino Y te viene en el ADN Pero bien argentino además O cagaste O sea O eres bien argentino No sé si te gustase Que bueno No considero que el Fernet esté peor que el whisky O que alguna movida de esas Pero Considero que el whisky está más malo Pero Bueno, pero argentinos, uruguayos Están ahí todos Son vecinos Normal que tengan cosas en común Nosotros no tenemos en común ser unos hijos de puta Como los franceses Pero entiendo que si vives en un país cercano Pues se puedan pegar varias cosas Pero pues nosotros Que somos un poco así ¿No? También Verga Hay que intentar esa moneda Aquí raro sería que no Bueno Salud Ahí está Hombre Ahí está Carajo No te enojes Pero ayer me pasé por el stream de Come Y estaba haciendo cosplay De Eva A ver Si me dices que no me enoje ya Es que sabes que vas a decir algo Que Que me Me toca los cojones O sea No te enfades Pero Te he estallado el coche ¿No? Pues Solo tomas vodka A ver si vas a ser ruso En vez de argentino Juan Hola El vipe O sea Ruso En vez de argentino No te enojes Eh, voy a hallar Voy a tirar esto Pobre del Bosca Me pregunto dónde era Te iré en casa ya Y en muerte No te enojes, pero ¿por qué no coges el ítem de la secreta? Tengo bien de tiers Creo que no me renta ahora mismo Es decir, igual lo que pasa con ese ítem Es que me estampo un misil en la cabeza Y claro No me gustaría Estoy bien En una situación en la que no estuviera bien Pero ahora mismo estoy Estoy nasher ahora mismo Hay que tomar fernet con coca en botella cortada ¿A que sí? Le sé, eh, le sé Hombre Eh, puto Es que asco de mini pins, tío Me van a costar El accidente cardiovascular Me cago en la hostia Ok, ahora sí Ahora sí Ahora sí Antes no, pero ahora sí Antes no, pero ahora sí Antes no, pero ahora sí Ahora sí Ya me tengo coche contra el camión de basura Cuidado, madre mía Las salas en las que no tenga Esto lo voy a pagar Speed, por favor Daño, no, tiers, hijo de puta ¿Y por qué no salen los colores del purity? Ah, creo que es por el ocultista, ¿no? Tampoco sale el holy manter Es que el ojo del ocultista hace ese efecto ¡Sí, eh! Chúpala, cerdo ¡Chúpala! Hostia, no sé qué hacen estos ¿Más misiles? No, no sé qué hacen Pero más misiles No, o sea No sé si tiran mini Pero no, no, no No, 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 no Estoy bien, gracias, eh Estoy bien, gracias Ahora estoy Ya has llegado, Sato Para la última run Que vaya bien copito estudiando Dale, dale La única manera Que te vuelvas invulnerable Con Titan 2 a las explosiones Es consiguiendo La movida Con el spin down dice A ver Si tengo racha de 1 Lo agarro Y arriba España Pero Sin racha O sea, con racha de 4 Ya no O sea, he estado farmeando Toda la tarde para esto O sea, no jodas He estado toda la tarde farmeando Esto Estaría guay Que cuantas más bombas tuvieras El Epic Fetus Fuera así como más Explosivo Estaría guay También veo la LEC Sí, ha empezado ya Se acaba el streaming Porque empieza la LEC Amigos Creo que empieza a las 5, ¿no? La LEC Empieza antes En la Superliga La Superliga empieza a las 6 Y creo que la LEC a las 5 Claro, hombre Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa sala con mini pins también Claro Ah, luego la veré un rato No, sí El spawn de los mini pins Es una cosa No quería que me explotaran Esos tíos ahí Ah, pero no saltes Cabrón Si lo sé No agarro la Small Rock Si lo sé No agarro la puta Small Rock Me cago en la hostia Pártate, bicho Qué mierda de enemigo Tío No me jodas Qué mierda de enemigo Tío Tío, por favor Hijo de Lo he movido con la bomba, chaval Lo he puto movido con la bomba He movido el cofre con la bomba, tío He movido el cofre con la puta explosión, tío What the fuck Yo digo No puede ser No me ha pegado eso He movido el cofre con la explosión, chaval He movido el cofre con la explosión No sabía que eso podía pasar Sí, sí Ha sido una locura Saque speed de las hormonas De crecimiento Drought hormone A ver GamaS Está mameada Cómo no MamiS Venga No 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 ¡Gracias! Sí, porque que salga una Holy Card está descartado Que salga una Holy Card está descartado Un Emperor estaría bien, la verdad Un Emperor le sabe Un Emperor le sabría ¡Hostia! Yo he invertido A ver Yo he invertido para la Para esto Por ejemplo Me sirve No, Crafter, ¿para qué? Me sirve Me sirve Me puto sirve, ¿vale? Es todo mierdero, tío Es todo una caca No me va a llevar No me va a llevar nada Claro, hombre Sí, sí Solo tres mini pins ¡Ay, la puta que te parió! Mamón La puta que te parió Es velocidad para esquivar Sí, 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 sí Junge Sí No me sirve, ¿valuedo? Lo que más miedo me da ahora mismo Es la catedral, creo O sea Creo que la catedral Me da bastante miedo Pues estoy muy bien, picas, tío Estoy mejor que Puedo hacer lo que quiera Puedo comer lo que me dé la gana No me duele nada O sea, principalmente No es que sea comer Es que estoy sin dolor totalmente Es una verdadera pasada Que no te duela nada Después de estar meses y meses Y meses y meses Y meses con un dolor Que vamos Impresionante Así que Caramba, vosotros saltaros Los putos misiles nucleares, tío Por favor Vosotros cogeis y os saltáis los misilitos Y claro, pues aquí no ha pasado nada Pues tenía Una inflamación en el intestino Muy tocha Y me dolía mucho Y tal O sea, estuve mucho tiempo Muy jodido por esa inflamación Y ahora Estoy muy contenta Y ahora Creo que es la primera vez que me alegro de ver esto así, la verdad. Vale. 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 Ah, claro. No pacto, no pacto, no pacto ¡Joder, no! ¡Dabicho! ¡Joder, pudo como disparar al hijo de perra! Me la haces una vez, dos ya no me la haces Dos ya no me la haces No ¿Qué? Me he dado, me he dado yo Me he dado yo, me cago en la puta Me he dado yo Me he dado yo, me he dado yo Me he dado yo, tío Me he dado yo, joder ¡Qué error! ¡Qué error! A la sufrir Tenemos recursos Pero, joder, me he dado yo No quería darme, tío ¡No! Cuidado, cuidado, cuidado No, pero, pero, ¿qué es esta sala? ¿Qué es esta sala, tío? ¡No! ¡No! ¡Esta sala no! Joder Es que si no estuvieran las arañas Pero, claro Las arañas son la mierda ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me salió esa habitación Por si no lo tenías claro Una matriarca también entra Una puta que lo parió Si no lo tenías claro Una matriarca con Con máster a Tomás Fístula Va, quedó una fístula entera, tío Quedó una fístula entera Que el Epic no te gusta para speedrun Bro Es el mejor ítem, tío Esquipeas todas las salas Y a tomar por culo Mira, si no... Esa vale, la de la matriarca vale Pero si no me tenía que haber hecho esta habitación Ese Omega es el flip Es un... Es el ítem de Tainted Lazarus Pero ahora no puedo explicarlo, lo siento Es que ahora no puedo explicar una mierda, lo siento Ahora te lo explico Bueno, es el flip Es el ítem de Tainted Lazarus Y lo que hace es que cuando entras a una habitación Te aparecen dos ítems Y si lo usas El de adelante pasa a estar detrás y demás O sea, te ofrece casi una alternativa por ítem Una cosa así